Pues bienvenidos de nuevo al canal, hoy toca el día hora que del Stuttgart Esto es la pizarra de la Bundes Pues bienvenidos de nuevo al canal, vamos a hacer el día hora que del Stuttgart del equipo de Peregrino Matarazzo que tan buenas sensaciones nos dejó la campaña pasada y que este año está destinado a intentar repetirlo, aunque creo que va a ser un poco más difícil debido a alguna salida que ha habido, así que sin más dilación Adri, vamos a las salidas Vamos a las salidas del equipo, las pérdidas, las ventas que ha hecho durante lo que llevamos de mercado aún queda, así que aún pueden pasar cosas, pero vamos a hablar de la salida más sonada ha sido la de Nicolás González a la Fiorentina, 23 millones se ha embolsado el Stuttgart Gregor Kovel también ha sido otra de las bajas sensibles en la portería se va al Bogosia Dortmund por 15 millones Hombre, ya solo con estas dos ventas Cuidado, eh Hombre, rozando esos 40 millones ingresados, no está nada mal Pablo Mafeo que se va por medio millón de euros al Mallorca que equipo recién ha ascendido a la Liga Española y también tenemos a Marcin Kaminski, que se va al Schalke, libre Kaminski Kaminski Kaminski, no, Kaminski es lo que haces tú cuando vienes a casa Yo voy Kaminski todo el día Y Gonzalo Castro, que se queda sin equipo después de que no hayan llegado a un acuerdo de renovación justo al final de la temporada pasada, así que en principio, Gonzalo Castro que no tiene equipo pues vamos a ver qué pasa con Gonzalo Castro, cuál es su futuro, al final un jugador que es leyenda de la Bundesliga es leyenda también del Stuttgart, a ver qué pasa con él luego también, Nico González baja importantísima y luego Colt también, pero al final a Gregor lo fichas por 4 millones a Nico creo que por menos incluso y te sale rentable, ¿no? lo siguiente, así que buena operación sin duda del Stuttgart y vamos ya también con las entradas del equipo de pelerino Matarazzo Veremos cómo ha contrarrestado todas esas bajas en este mercado de fichajes porque en portería hemos dicho que se ha ido Gregor Kovel después de firmar una excelente campaña ya venía dejando destellos importantes en Bundesliga y para reemplazarlo han traído a Florian Müller del Main Bien, muy bien Muy bien fichaje, 5 millones así que al final, pues esos 10 millones que se llevan de beneficio después de vender a su portero titular y reemplazarlo con un muy buen portero Sí, muy buen portero, hizo una gran campaña el portero que era del Main, pero estaba haciendo en el Friburgo al final fue uno de los grandes porteros de la campaña pasada y el Stuttgart creo que tiene muy buen ojo para los porteros así que Florian Müller, la verdad es que un grandísimo futbolista Luego vamos con otro fichaje que veremos cómo le sale un pivote de la Juve Sub-23 que es Amada Ya, Amada ya estuvo cedido en gran parte de la temporada pasada y la verdad es que, bueno, bien era un futbolista que te cumplía bastante habrá que ver cómo está y si puede explotar lo que pasa es que creo que tiene una competencia muy fuerte y igual no tendrá muchos minutos Claro, en busca de... veremos cuántos minutos al final acaba registrando al final de la temporada Amada y luego tenemos a Boyaz del Fenerbahce libre, medio centro ofensivo también que no sé si encaja 100% en el esquema de Mataracho Sí, podría funcionar como por detrás del punta Sí Vamos con el esquema si quieres ya Sí Vamos con el esquema porque al final hemos apostado por lo que apostó el año pasado que era un 3-4-2-1 al final dos media puntas por detrás de un delantero centro con los carrileros llegando siempre muy largo a mucha altura Entonces, este es el esquema principal y vamos ya línea por línea porque en portería Florian Muller va a ser titular Sí, Florian Muller va a ser titular Hemos dicho ya ese reemplazo de Gregor Kobel Me parece que calidad-precio es de lo mejorcito que ha podido fichar el Stuttgart en este mercado de verano Sin duda, vamos ya con la defensa de tres en la que hemos apostado por la línea continuista y vamos a poner a Valdemar Anton a Mapropanos y a Mark Oliver Kempf de titulares suplentes Ito, Stenger y Karazor y sí que es cierto que Stenger jugó algunos partidos como titular por el tema de Mapropanos pero a priori creo que esta va a ser una defensa bastante correcta y muy similar el año pasado Sí, pocos cambios Pocos cambios, seguimos avanzando si te parece porque aquí ya vienen los problemas en el medio del campo porque hay mucho donde elegir Totalmente, al final los titulares van a ser Vatar Wendo y Orel Mangala creo que eso está claro el año pasado funcionó mucho dentro del campo y ahora pues tenemos a Hamada como tú bien has dicho que viene de la Juventus tenemos a Meyer, tenemos a Mola, tenemos a Mack pero es que a priori después de lo que hicieron el año pasado sacar a Mangala o sacar a Endo me parece bastante descabellado Sí, y además pierdes la alabaza de uno de los jugadores que llevaba más tiempo como es Gonzalo Castro así que bueno, yo creo que ese doble pipote de momento inamovible Totalmente, un poco más posicional a Endo un poco más con libertad de movimiento podríamos decir para Orel Mangala, un poco más box to box y luego vamos ya con los carrileros que van a ser Borna Sosa por la izquierda que fue uno de los grandísimos jugadores grandísimo asistente la temporada pasada en el Stuttgart y en la derecha vamos a poner a Silas Katomba en Bomba el antiguo Bangituka para muchos que como sabéis estuvo excepcionado por él por su propio agente, Bangituka es un nombre falso al final Silas Katomba en Bomba hay que empezarse a acostumbrar ya al nombre le llamaremos Silas Sí, o Bangituka se le va a quedar No, Bangituka no, Bangituka no Yo Bangituka no lo voy a llamar, Silas, le voy a llamar Silas Bueno, pues le llamaremos Silas Silas que fue una de las grandes revoluciones de la campaña anterior llegando, bueno, jugando de carrilero largo realmente me resulta muy complicado pensar en algún carrilero que haya aportado tanto ofensivamente a un equipo que sea del calibre del Stuttgart entendemos de media tabla o acechando algún puesto europeo pero que su hábitat natural sea esa media tabla y además que no solo aportar ofensivamente sino que marcan muchos goles que es lo más importante entonces un futbolista que va a ser importante que es verdad que ha tenido una lesión de larga duración se perderá seguramente el inicio de campaña pero bueno, a priori Silas sé que va a tener muchísimos minutos en ese carril derecho Más de 10 goles, o sea, no toda la temporada pasada y la mayoría antes de llegar a la mitad de temporada porque luego tuvo esa lesión entonces la temporada es muy buena teniendo en cuenta que se perdió gran parte del final así que muy bien Silas, como suplentes de esos hemos puesto a Koulibaly y a Eric Tommi y luego también como suplentes de Silas en este caso Máximo y Chulainov Máximo es un jugador rapidísimo Tommi un jugador que ya tiene experiencia también en el Fortuna Düsseldorf entonces Koulibaly también un futbolista que jugó mucho el año pasado mucha alternativa pero a priori Sosa y Silas van a ser titularísimos sí, sí, yo creo que aquí no hay dudas y vamos arriba vamos arriba vamos a la media punta porque tenemos muchas opciones hemos apostado en primer lugar por Fosta que fue uno de los más importantes el año pasado y no está Nico González así que vamos a meter ahí a Mateo Klimovic el hijo de Diego Klimovic que es verdad que es un futbolista que el año pasado tuvo grandes actuaciones grandes partidos era más un suplente pero este año el argentino quizás, bueno, argentino que juega con Alemania hay que decirlo porque ahora juega con Alemania en la Sub-21 pues este futbolista creo que este año puede dar un paso adelante y ser un jugador muy muy importante en el equipo una de las zonas del campo que yo creo que pierde más respecto a la temporada anterior Nico González que ha sido objeto de rumores de fichajes por el Bogusev Dortmund por otros equipos de la Bundes así que al final pues se ha hecho realidad y otro talento que perdemos en la Bundesliga otro más, este se va a la Fiorentina y luego también tenemos como suplentes en la media punta a gente como Clement que tuvo una gran temporada pasada también actuando siempre que podía Didavi que ya es un poco más veterano pero que siempre aporta tenemos a Egloff tenemos a Bellaz este futbolista que llega del Fenerbahçe a ver si tiene muchos minutos o no habrá que verlo es un poco duda lo que nos puede dejar ver y arriba pues el mítico Sasa Kalajic que va a ser indiscutiblemente titular después de que el año ha empezado marcará más de 15 gols en Bundesliga sí, Sasa Kalajic que también se eligió como uno de los delanteros de los terrenales uno de los mejores fuera de competición de Lewandowski, Hollands y compañías de Sasa Kalajic que aportó muchísimo además corpulento pero que constantemente pidiendo el balón bajando a recibir y realmente pues los balones parados pues es una arma que tiene ahí el Stuttgart muy interesante sí, más corpulento yo diría muy alto que aguanta muy bien de espaldas y que luego técnicamente pese a medir prácticamente dos metros con los pies no lo hace mal es muy bueno es muy bueno con los pies es muy técnico también entonces futbolista total y sobre todo esas combinaciones con Sosa que al final muchos de los goles que hacía Kalajic eran centros de Borna Sosa así que también ese remate de cabeza de Kalajic que va a ser importante como suplentes suyos están también Al-Gadawi y tenemos a Jacó pero a priori si no hay ninguna lesión Kalajic va a ser titularista si Kalajic yo creo que está nombrado a jugarlo absolutamente todo arriba sí lo necesita el equipo porque al final el gol va a depender también bastante de él si hay una lesión de Kalajic lo puede pasar ciertamente mal creo yo el Stuttgart así que sí porque nos queda un poco huérfano si Kalajic se lesiona claro si hay lesiones este equipo puede sufrir creo pero si no hay lesiones creo que es un equipo para quedar como este año media tabla creo que igual no tanto acercándose a Conference como el año pasado creo que ha perdido un poco el equipo sobre todo por lo de sí lo que pasa es que claro tomando como referencia el año pasado ocurrieron cosas bastante extrañas y bastante fuera de lo normal porque vimos un poco ese Mönchengladbach que estaba totalmente deshinchado desubicado en esa zona media tabla muy alejado de puestos champion yo creo que no hay que tomar de referencia el año pasado creo que el Stuttgart es un equipo del que los aficionados espero que se lo pasen bien esta temporada que no sufran por abajo y que bueno y si al final se llevan una alegría y pueden rascar ese puesto de Conference pues eso que se lleva a ver que pasa con este Stuttgart del Pellegrino Matarazzo sobre todo dejar en comentarios que os parece la plantilla que os parece el equipo hasta donde puede llegar y sobre todo nos podéis ver en redes sociales en tanto en Twitter como en Instagram tenemos Twitch tenemos TikTok tenemos en Bersia y lo más importante de todo como siempre Adriques nos vemos en el siguiente vídeo Chau 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 Chau